Hay 22, hoy se completa el grupo, hoy vienen a estar los 26 y muy motivados, muy profesionales, la actitud de trabajo es buenísima, estamos contentos. Sí, la verdad que sí, da más seguridad tenerlos, más conocimientos, te ayuda para una escogencia de una nómina. Veo a los muchachos con esas ganas de darles alegría al país, de darse un triunfo y ir cortando distancia. En el fútbol le inquieta a uno todo, es uno preocupado por todo, que los muchachos vayan a estar bien, que el ordenamiento táctico que hemos transmitido, que lo entiendan, que haya tranquilidad, que el estadio esté lleno, que uno piensa también que todos los hondureños vayan al estadio a defender su selección, a defender su país. Sí, más que todo es ordenamiento, uno como seleccionador, lo principal es tratar de escoger bien. Si vos escoges bien, tenés el 90% más o menos asegurándose. Después se vienen ellos de sus equipos, vienen bien preparados físicamente, vienen con continuidad de juego y aquí se les da una información de orden, recuperación y ordenarlos, en eso estamos en ordenarlos. Este estadio es difícil. Cuando yo estaba en Panamá, he venido acá, inclusive con Colombia, también vine, es un estadio difícil, no es fácil para el visitante, entonces hay que hacerlo más difícil todavía. Tengo mucho cariño por Panamá, por los jugadores que dirigí, por sus directivos y agradecimiento a todo Panamá, pero soy profesional y la camiseta que tengo ahora es la H y a muerte con ella. Claro, pesa, eso sí, el estadio es lleno, que se vea que hay apoyo, porque si uno va de visitante a jugar a un estadio donde ve que no apoya a la afición, como futbolista, pero necesitamos el estadio lleno para que los muchachos sientan que hay apoyo, que vinieron a respaldarlos. No, todos están bien, todos los que vienen están bien, sí. Ya tenemos cuatro lesionados, no, tres y el otro muchacho que no vino, el resto todos los que convocamos están bien.